Una esperanza Quiero encontrar y bendita tu mirada Que desnuda mi alma y me hace respirar La razón de estar vivos me recuerda que es mi lugar A donde sea que el camino me quiera llevar Y lejos del mar voy a estar Allá te espero mi amor A donde los niños bailan Con el alma te cantan Tierra generosa Que tanto menos con tu sacrificio he aprendido a valorar Que hay una semilla El oro se transforma en arcilla El sol da color a tus mejillas La herencia de historias ensucia Y mientras todo pasa Nuestra raíz del suelo con más fuerza Se abraza hoy De plaza, puridad, miedo y confusión Leando sangre de guerrero a nuestro corazón 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 Vamos abriendo el camino Vamos a construir un futuro mejor Un futuro mejor Un futuro Oh, oh 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 Gracias por ver el video.